Este año disfrazados de monitores de Steve que han demostrado una habilidad extraordinaria porque han cantado el primero de los cumples referido al tipo del coro Los Gatos por los bloques que ha actuado inmediatamente antes en este pase segundo de semifinales por el certamen del Falle. Tengo recompensado por la playita, con mi tanquita, sacando pecho y con carita de modelo paseando por la orilla toda la piba piropeo. Qué bonita eres, ole mi niña, qué maravilla, los muertos de la sombrilla y me pongo cremita, 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 cremita a pegodones el aceite y oso crema zanahoria de coco de almendras ni mea sola y me pongo brillante y reparo una barbaridad. Mira mi sobrino, un abrazo chulo. ¡A tomar por culo! Y a tocarte de vera, como me conservo niña, con guinietas y licoteras y tan sana y saludable, de comprar y pasar calle, de carcajada y de arte yo no me doy rayo uva ni campo por rayo peta el colorcito que tengo, lo cogío en la caleta cae en mi terapia con su mente, quiero empacharme contigo, disfruta hasta que reviente cae con el perfume de su bola, con su brisa y alegría la que me cura los males, la que a mí me da la mía cae en mi terapia con su ambiente, con su manera tanto a mi cura, de vivir intensamente caí la que me pone la fila, la que me mantiene en forma, la que me alegra la mía caí, vente a caer en mi gimnasio, vente a caer a disfrutar tu cuerpo te lo agradecerá ¡Gracias!